Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de The First Descenda. En este episodio les mostraré el mejor lugar para palmear el material raro, biometal artificial. Para el cual vamos a venir a el yermo, vamos a venir al derrumbe y vamos a hacer esta misión. Punto de emboscada anticipado, es una exterminación y aunque ahí dice tres minutos, esta ustedes la pueden terminar hasta en 30 segundos. Entonces mira ahí tenemos el material y este es un muy buen lugar para palmear materiales. El módulo Reactores, bueno, aquí ustedes pueden formar de todo. El quipper y el oro no es que es la gran cosa, pero son 30 segundos. O sea que si vale la pena. Se repiten la misión. Y pues así siguen mientras necesiten materiales, siguen y repiten y repiten y repiten, hay todo lo que necesiten. Así que nada, yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like, que eso me ayudaría un montón. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos. Y si lo deseas, podrías hacerte miembro del canal, que sería un apoyo extra para yo poder seguir trayéndoles contenido a ustedes.